El año pasado tuvimos problemas, quizás de este año tengamos más. El año pasado tuvimos problemas, quizás de este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta le sigue está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta le sigue está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer lecho, a arroz con azulea, a beber ron, que venga bolsillo, venga limón. Y que se echaba en dos, pa' y olvidemos dos, oye, y a gozarnos dos, todo Puerto Rico. 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 Y a gozarnos dos. Que me habrá echado esa chicha. Que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminao. O quizás esas cositas, que en su casa ella me hará. Que tú me tienes temblado de noche y de día. Tú me hiciste mujería. Me quieres mandar pa' la tumba fría. Tú me hiciste mujería. Bruja, 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 brujita. Tú me hiciste mujería. Demonio. Tú me hiciste mujería. Me echaste, no sé qué es la comida. Tú me hiciste mujería. Siento una cosa fría. Tú me hiciste mujería. Que me va por aquí y se sube por allá, sí. Tú me hiciste mujería. Y vuelve, tú me daste brujería. Tú me hiciste mujería. Tú me hiciste mujería. Quieren seguir gozando, fumando, fumando.